Música Humilde sielva de Dios Mujer sencilla y pobre Mujer entregada Al buen Dios de los hombres Fue en ti que Dios pudo realizar La salvación No temas con quien Pues Dios hará una frase en ti Bendito el fruto de tu vientre Y entre las mujeres serás La bendita y más grande de todas Pues de ti nacerá el Salvador Haga servir la voluntad del Señor Si aquí estoy porque eso es la razón Solo estoy para servir a mi Dios Y nos guía al Señor por amor Al Mesías en el hogar Y a lo que era la humanidad Ser la madre de los hijos de Dios Y acogernos en el deseo Al Salvador Te cantamos Padre de Dios Por acogernos con amor Por acogernos con amor Te aclamamos Padre Por acogernos con amor Por acogernos con amor Y caminando contigo Y caminando contigo Llegar a la salvación De la salvación Amar 色 Si aquí estoy porque eso es la razón Solo estoy para servir a mi Dios Dibuci al Señor por amor Al decirse de portar y acoger al alma en mi bar Ser la madre de los hijos de Dios y acogerlos en mi ser como al Salvador En mi corazón bajo el amor y maravillas hechas por Dios Dame un valor en la oración junto a la cruz del Señor Junto al ritmo de estar y contigo caminar Mostrarte a mi hijo camino y verdad para poder proclamar Para servir la voluntad del Señor Si ahora soy porque su eres la razón Solo estoy para servir a mi Dios Digo si al Señor por amor Al decirse de portar y al hierar al alma en mi bar Ser la madre de los hijos de Dios y acogerlos en mi ser como al Salvador